El segundo gol, la pelota no entra y que el primero va a ir al sal, ¿sabes? ¿ustedes que vienen? ¿No vieron nada? ¿No regresó la pelota? Entonces, es difícil perder con un gol que no es. ¿Cómo haces? Entonces, nosotros hicimos el primer tiempo bárbaro, tuvimos 4 o 5 situaciones muy claras, una la convertimos, creo que nos fuimos merecedores en el primer tiempo de resultados. Quillo intentó cambiar en el segundo tiempo, pero no le había dado mucho resultado tampoco. Tuvimos 3 situaciones más muy claras otra vez, primero para aumentar el ganador, y después cuando ya estaba otro a uno partido, tuvimos una muy clara de Sanitama y una muy clara de Matías Ollora. Pero bueno, no las pudimos concretar y después perdimos con un gol que según ustedes, porque yo desde el banco no lo pude apreciar, según mis jugadores, según la gente que ha hecho partido, un gol que no fue. Entonces, es difícil poder analizar un partido de esa manera. Creo que el ametraje no fue bueno en ningún sentido. Dejó pasar por alto varias situaciones de Quito, la nuestra las cobraba todas, amonestó jugadores a dientes y siniestras de nosotros, y en algunos casos se olvidó de la tarjeta para ellos. Creo que no fue para nada un buen partido del Árbitro.